¿Por qué me grabas donde me abre más? Tiene un lado positivo, es un massage esto No me sientes ¿A qué es? Es así La ventana, me quedo ríe Espera, espera, espera Te dije que no he caído ir por lo mismo El masaje más doloroso que recibe el nivel Ay, cabrón Tendido La pura oreja Ahorita más donde empecé a pagarle Para tener la pura oreja Tendido Tendido